En Estados Unidos, Ariel Castro compadeció ante la Corte de Ohio, donde fue acusado formalmente de secuestro en cuatro casos y de violación en tres. La jueza dictó una fianza de dos millones de dólares para las víctimas, es decir, ocho millones de dólares en total. Se la acusó de retener por diez años a Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Nights en su casa, donde las violaba y agredía. La primera tuvo una hija que ahora tiene seis años, mientras que los hermanos de Castro, Pedro y O'Neill fueron detenidos, no están hasta el momento acusados de ningún delito. En Indio, el nuevo caso de violación sale a la luz pública. En esta ocasión fue una menor de solo cuatro años de edad, que se encontraba sola en su casa cuando un joven de 20 años la atacó. La pequeña fue trasladada al hospital donde se encuentra estable. Según los datos entregados por la policía, un vecino encontró a la niña llorando en el exterior de su vivienda y la llevó al centro asistencial. Los padres se encontraban trabajando a la hora de la brutal agresión.